Chicos, chicas, hoy es el día 4 Soy el Adonisán, Adonisán, sabes si me gusta snipear Y soy el Adonisán, y soy el Adonisán Entonces, hoy vamos a hacer 4 sentadillas, 4 lagartijas, 4 abdominales Y vamos a correr 400 metros Que vendría siendo, pues, la pista de atletismo entera Ayer con los 300 metros, la verdad es que me estaba muriendo No sé cómo le voy a hacer, pero lo vamos a hacer, chicos Me duelen los pies, güey O sea, las plantas de los pies me duelen Y mis pantorrillas, mis pantorrillas me duelen un montón Pero creo que calentándose me va a relajar un poco el dolor Entonces, no voy a dejar que el dolor sea poder de mis pensamientos Y mis pensamientos empiecen a ser preguntas o dudas sobre el reto Simplemente lo voy a hacer No voy a pensar nada más más que en hacerlo Pero bueno, nos vemos al rato Fuck Chicos, por fin llegamos al CREA Que es la unidad deportiva a la que suelo venir para hacer los retos Cada 10 días vamos a estar cambiando de lugar Vamos a tratar de ir a lugares emblemáticos de aquí de Tijuana Hoy es el día 4 Estoy muy emocionado, la verdad Me he sorprendido No se me ha acabado esa motivación Yo creí que al tercer, cuarto día Yo voy a decir, a la mierda, ya no quiero Obviamente, el reto lo voy a hacer Aunque no tenga motivación Pero esa motivación todavía sigue ¿Por qué? Porque desde el primer día Con los 100 metros que corrí Yo la verdad No pensé que fuera a llegar Ni siquiera al tercer día Ayer lo hicimos Estuvo cansadísimo, chicos Pero hoy Vamos por el cuarto día Vamos a hacer 400 metros Eso significa que vamos a correr Toda la pista atlética ¿De acuerdo? Entonces, pues Ahorita voy a hacer las 4 lagartijas 4 sentadillas Y 4 abdominales Y después vamos a ir Al circuito Donde vamos a correr Todo el óvalo O sea, los 400 metros Así que Vamos a ver No recuerdo cuando se volvió tan complicado, loco Bueno Ahora Lo más complicado Vamos a ir a correr Ok, chicos Vamos a empezar Con los 400 metros Coñense, Humairi Soy un Uy, yo puedo, compa De que se puede, se puede No puedo Estuvo fácil esta mierda Incluso Creo Que se me hizo más fácil Que los 300 metros de ayer A ver Es cierto que Ayer lo hice un poco más rápido Pero hoy Lo hice un paso medio No me quise apresurar ¿De acuerdo? Creo que está escuchando el avión Coño Pero pues es lo que hay, wey Es un maldito reto, wey No es un Directo donde todo tiene que salir perfecto ¿No? Pero sí A su Fácil Los volvería a correr Pero no lo voy a hacer, chicos Solo estoy haciendo Lo que el Lo que el reto marca O sea Por ejemplo En el caso de las sentadillas Lagartijas y abdominales Desde el día uno Yo creo que podría ser unas 20 De cada una Pero vamos a tratar de mantenerlo Fiel al reto, ¿va? Entonces Nos estamos limitando No mucho, la verdad Pero Así va a ser Y pues nada Hasta aquí El día Número 4 Fácil para la Donny San